La pediatra que me imagino que está en Villa Mediana, que es Rosa, que ha subido con Carmen, que está con ella de enfermera y que la conocéis todos porque estuvo aquí en Alverla durante 23 años, de enfermera, entonces yo creo que es un tándem perfecto. Y dejo a Rosa para que nos hable de todas las enfermedades infecciosas, de los bebés, de los niños y de la problemática de ellos. Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por venir y sobre todo gracias a Rosana por tener esta iniciativa con el pueblo para dar a conocer a todas las mamás y los papás que me imagino que estáis aquí interesados en el cuidado de vuestros hijos, pues que os podamos ayudar, ¿no? Como os ha dicho Carmen y yo estamos en el consultorio de Villa Mediana, Carmen es enfermera, yo soy pediatra y bueno, pues este es el equipo habitual que cuida de vosotros y de las familias y de vuestros hijos en atención primaria, ¿no? Es tanto en los médicos de familia y en pediatría, pues bueno, ese tándem médico-enfermera es fundamental para el cuidado como ahora veremos. Y bueno, cuando me preguntó qué tema consideraba que puede ser interesante para la población, pues me pareció que el hablaros de las patologías infecciosas que ahora mismo por la época del año, seguro que podéis estar sufriendo vosotros mismos como padres o abuelos, ¿no? Pues con vuestros hijos, pues me pareció muy interesante para poder hablaros. Así que me gustaría que, bueno, y además aprovechando que estamos poquitos, que si yo voy a explicaros las diapositivas, pero si en algún momento tenéis alguna duda de lo que estoy hablando o queréis hacer algún comentario, podemos ir resolviéndolo, aunque luego hagamos preguntas, y me parece muy interesante que me podáis preguntar por dudas o situaciones incluso, bueno, que os pueden inquietar vuestras o de vuestras familias, pues que en este momento me podáis interrumpir y ¿por qué no os interrumpir? Realmente es darle dinámica a la charla, ¿de acuerdo? Bueno, pues como os he comentado, la familia es el núcleo, sea la familia que sea y conste de los miembros que conste, me parece que es el núcleo fundamental en el cuidado de nuestros hijos, en el cuidado de los niños. El niño, hay que tener en cuenta que son seres que nacen sanos, ¿no? Es raro el niño que tiene alguna patología, que los tiene, pero la mayoría de las situaciones que viven a lo largo de su desarrollo son situaciones que podemos afrontar nosotros como padres si estamos bien formados, por supuesto con la ayuda de los profesionales como nosotros, pero que podéis ir resolviendo con una buena formación y un buen asesoramiento, ¿vale? Ese es el pilar fundamental, ¿no? De este cuidado. En la familia tienen la protección, alimentación, cuidado, seguridad, amor, respeto y el lugar, por supuesto, donde vivir y sustento. Con nuestra... voy a ver si el puntero lo podéis ver. Estoy con la luz. Igual si apagamos la luz podemos vernos y podéis ver... A ver, sí, sí que se ve un poquito el puntero. Con nosotros, como padres, con responsabilidad, formación y capacidad de decisión y cuidados de estos niños, podemos hacer que tengan un adecuado desarrollo social, emocional y proporcionarles toda la adquisición de habilidades que van a necesitar a lo largo de su vida para afrontar, pues, todos los retos, toda la educación y toda su vida, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esta capacidad de decisión, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que estéis formados y todas las dudas y problemas que tengáis con vuestros hijos poderlas consultar con vuestros equipos de atención primaria. En cuanto a las patologías infecciosas más frecuentes, tenemos, como todos estaréis viviendo hoy en día, tanto los niños como los adultos, sobre todo los catarros, ¿no? Lo que llamamos el catarro común, el catarro de vías altas, la infección respiratoria de vías altas, como le queráis llamar. Esta es la enfermedad más frecuente en el ser humano y es el motivo de consulta más frecuente de nuestras consultas, tanto del médico como de la enfermera. ¿Qué hacemos con nuestro hijo que tiene mocos, que tiene un poquito de fiebre, que no se encuentra bien? Y esto, habitualmente, se soluciona, como vamos a ver, con los cuidados que se pueden prestar en casa sin tener que realizar ningún tratamiento específico ni nada. Sobre todo está originado por virus, ¿no? Estamos en plena pandemia, yo creo que ya nos hemos familiarizado muchísimo con los virus y, bueno, los virus son realmente los gérmenes más frecuentes en las patologías del ser humano y en el caso de los respiratorios, pues todavía los son más, ¿no? Tenemos como frecuentes el rinovirus, no sé si no se mueve el puntero realmente, bueno, ah, sí, ahora, el rinovirus es el más frecuente, tenemos los coronavirus, ahora estamos con un coronavirus chino, pero realmente los coronavirus han existido con nosotros desde siempre y son gérmenes muy frecuentes en los cátaros de los niños. Y luego otros virus, ¿no? El virus, el VRS, que ahora está disoliendo todos los ingresos que hay en el hospital, pues por bronquiolitis en los niños pequeños, el virus de la gripe, la influenza, parainfluencia, bueno, pues en general está causado por virus. ¿Y cuál es el factor de riesgo más importante? Pues sobre todo la edad y la asistencia a guardería. Cuanto más pequeño tiene más riesgo el niño de tener alguna complicación en ese catarro y la asistencia a guardería, pues influye en que tenga mayor número de catarros igual que otro niño que no acude a guardería. Y bueno, pues la clínica, según sean pequeñitos o mayores, pues bueno, pues esos mocos, la rinorrea, pues esos son los mocos, la tos, irritables. Los niños pequeñitos, pues ¿qué les pasa? Pues que comen peor. Un motivo de consulta muy frecuente es que el niño está con mocos y come menos. Bueno, es que está malito, entonces hay que dejarle que coma menos, ¿vale? No pasa nada, luego ya recuperará. En el niño mayor, pues los estornudos, el dolor de garganta, se encuentran cansados, con congestión, bueno, pues lo mismo que un adulto, lo mismo que nos pasa a nosotros con los catarros. Y la duración, de 7 a 10 días, a veces incluso 2 semanas, muchas veces es que lleva con catarro 3-4 días, y es que le va a durar más, porque los virus, hasta que los controlamos y eliminamos, tardan, pues por lo menos, casi 2 semanas, ¿vale? El diagnóstico siempre es clínico, no hay que hacer ninguna prueba especial, y vosotros mismos cuando nos llamáis, nos decís, este niño está con catarro, o sea que incluso vosotros mismos, en vuestras casas, diagnosticáis este cuadro. Y el tratamiento es siempre sintomático, no hay que dar antibióticos, no hay que dar absolutamente nada, más que darle agua, insistimos mucho en el agua. Y aquí os he señalado, esto lo he puesto en rojo, ¿por qué? Porque este tratamiento, es que es muy importante que lo sepáis, tan sencillo, tan básico, y es fundamental. El agua es el único mucolítico que ha demostrado eficacia. Muchas veces nos pedís, que ha demostrado eficacia, muchas veces nos comentáis, y no hay ningún jarabe, no hay algo para los mocos, es que lo mejor, lo más barato, lo más saludable, es el agua, ¿vale? Es lo único que científicamente está demostrado. Los lavados nasales, sobre todo los pequeñitos, porque ellos no saben sonarse los mocos, entonces, ¿cuándo les podemos hacer lavados nasales? Pues las veces que necesiten, lo mismo que nosotros, o un niño más mayorcito, pues se sona los mocos cuando los tiene y le tapona la nariz. Pues en el niño pequeño, lavaditos nasales. Muchas veces genera duda, ¿cómo hago ese lavado nasal? Pues muchas veces, enfermería, ¿verdad Carmen? Les enseñamos a las mamás, igual nos traen, pues dispositivos que tienen, que se pueden comprar en la farmacia, pero simplemente, un suerito salino, se lo pones en la nariz, se le enseña a la mamá, y les descongestiona. Comen un poquito mejor, están más confortables, ¿qué se les vuelve a taponar? Pues hacemos la misma operación. Luego, los pequeñitos también es importante la elevación de la cabecera de la cama, ¿no? Nosotros mismos también, cuando estamos muy taponados, si te echas hacia atrás la cabeza, la misma posición de la lengua, que cae hacia atrás, si tienes la nariz taponada, pues todavía te ahogas más. Sin embargo, si estás incorporado, o estás de pie, respiras mejor, y por eso las noches, cuando hay catarros, algo tan banal, son tan malas en todas las casas. A veces vienen papás, desesperados, porque han pasado una noche sin dormir, simplemente por unos mocos, pero porque el niño no respira, está puesto en esta posición, hacia atrás, se le cae la lengua a los mocos, tiene la guía aérea taponada, es que no respiran, y hay que elevarles un poquito la cabecera. Y luego el uso de los analfésicos habituales, que todos sabéis, pues el paracetamol, el ibuprofeno, exactamente igual que nosotros, los adultos. Comentaros, como os he dicho, el uso de antibióticos en los cuadros víricos, a no ser que se detecte alguna complicación, no está indicado, simplemente por unos mocos, un dolorcito de garganta, una ferrícula, no está indicado el uso de antibióticos. Y esto es muy importante, porque se están seleccionando bacterias resistentes, y se está viendo en los hospitales, que es donde se usan los antibióticos, que son especialmente sensibles para bacterias resistentes, que cada vez les cuesta más luchar contra esas bacterias. Y esto está siendo algo muy problemático, o sea, se dice que hasta puede ser la siguiente pandemia, el que tengamos antibióticos que realmente puedan luchar contra todas las bacterias, porque los estamos seleccionando. Veis ahora con el coronavirus, creo que estamos aprendiendo todos, la población estáis aprendiendo mucho sobre cómo funcionan los virus, los antibióticos, las bacterias, se está hablando mucho en los medios de comunicación. Y vemos cómo los gérmenes también evolucionan para ganarnos la batalla, ellos también quieren sobrevivir, y sobreviven a base de mutaciones. Cada vez estamos oyendo, el nuevo coronavirus, el ómicron, las mutaciones, bueno, pues las bacterias les sucede lo mismo. Entonces, si nosotros tomamos antibióticos cuando no tenemos que tomarlos, estamos seleccionando en nuestro organismo bacterias resistentes. Incluso en el ministerio, bueno, en la OMS, en todos los países del mundo, existen planes de resistencia antibiótica. Esta es una página del ministerio y de la Agencia Española del Medicamento. ¿Vale? Entonces, si os metéis, es una página web y hay jornadas, hay formación, bueno, de hecho, ahora se van a hacer unas jornadas de formación de sanitarios sobre este uso racional del medicamento, de antibióticos, porque realmente es algo que está preocupando. Y os insisto, porque a veces, es que tiene mocos, le duele la garganta, ¿qué antibiótico me vas a dar? No, hay que entender que no se tiene que tomar antibiótico. Las complicaciones más frecuentes, os he puesto este dibujo que me parece que es muy gráfico para que veáis cómo es la anatomía por dentro de la naricita de un niño y de su oído y el de un adulto, ¿no? Entonces, la complicación frecuente en los niños pequeños son las otitis medias, ¿vale? Que es lo que más angustia en general a los papás. El oído, mírame el oído, por si está bien el oído. En general da fiebre, da dolor, da malestar. Y es frecuente que con los catarros les moleste el oído, ¿por qué? Porque hay un tubito que va desde la fosa nasal hasta el oído y eso es para que el oído, que es esto de aquí, que está cerrado, porque hay que pensar que aquí hay una membrana, que es la que vemos nosotros, esto es una cavidad cerrada y se ventila, tiene una tubería de ventilación que va a la nariz. Este tubito, si está en los mocos, veis que es más corto, estrecho y es más horizontal que este de aquí. Esto es más difícil de que llegue el moco, tiene que ascender más y haber más cantidad que sin embargo en este es prácticamente está al nivel. A nada que haya moquete va al oído y les molesta. Y muchas veces simplemente es moco, no hay ninguna complicación, a veces les molesta y tampoco hay que hacer nada más, nada más que los lavados nasales, ¿vale? Pero me parecía interesante que vierais la anatomía del oído y bueno, luego otras complicaciones respiratorias, neumonías, broncospasmos, pero que son poco frecuentes. Y bueno, luego esto en cuanto al catarro común, ¿vale? Que bueno, pues es lo más frecuente cuando empezamos septiembre y en los niños pues empieza la guardería y se dispara la incidencia. Y en cuanto a la gripe, que ahora estamos en plena campaña vacunal y todavía no nos ha llegado casos de gripe, empieza a haber pero muy, muy salteados, ¿vale? Está también causado por virus, el influenza A y B que como hemos visto también causan cataros. Sobre todo es en periodo invernal y es en general una infección banal, autolimitada, excepto en personas de riesgo. ¿Cuáles son las personas de riesgo? Pues sobre todo los lactantes entre los 6-24 meses, antes de la maternidad, ¿vale? Justo si estás embarazada y las personas mayores de 65 años o más con factores de riesgo. ¿Vale? Para estas personas sí que la gripe puede ser un germen que les puede originar algún problema. Pero para el resto de la población, bueno, pues la gripe la pasamos pues bueno, con una sensación de malestar un día más, un día menos de fiebre, pero poco más. Y bueno, pues sobre todo lo que conocéis por la fiebre, la cefalea, los dolores musculares es muy muy frecuente esa sensación de cansancio, me duele todo, las rodillas, no me puedo levantar, es en general gripe, cuando empiece a haber caso se dispara en general. Y bueno, pues mejoran en 2, 5, 7, 10 días, depende. La gripe también dura bastante. ¿Vale? Y es frecuente, os he señalado aquí en rojo, pues la persistencia de ese top y ese cansancio durante varias semanas, porque a veces hay, después de procesos respiratorios, es frecuente que persistan las toses. ¿Por qué? Porque es una inflamación, una infección que causa inflamación del árbol respiratorio. y a veces hasta que se termina de desinflamar, pues pasa un tiempo, no es tan rápido como pensamos, es que sigue tosiendo una semana después y pues le tienes que decir paciencia porque se le va a pasar, ¿eh? Se le explora, se le ve que el niño está bien, pero hay que tener a veces paciencia a que el organismo termine de resolver ese proceso y no se puede hacer nada, ¿eh? No hay fármacos milagrosos. En las complicaciones, bueno, pues comentaros sobre todo que puede existir en estos grupos de riesgo y en los niños la complicación más frecuente son las otitis. ¿Vale? Eso sí que es verdad que los niños, sobre todo pequeños, cuando tienen gripe, no es raro que te vengan al cabo de unos días con una otitis y dices, bueno, ¿y qué podemos hacer para prevenirla? Pues la verdad es que es muy complicado porque habéis visto por la anatomía cómo sube el moco y a veces ese virus origina el virus de la gripe, como por ejemplo el de la varicela, origina que nuestras defensas estén muy, muy concentradas en pelear contra este virus y nos origina que el resto de defensas estén como muy bajas. La varicela y la gripe deja a los niños muy bajitos de defensa. Siempre les decimos aunque se les haya pasado la fiebre, aunque veas que está mejor, ten unos días más en casa. Cuídalo porque no es raro que vengan después con una otitis o incluso neumonía. La última gripe, epidemia de gripe, porque el año pasado con la pandemia pues prácticamente no hubo, en la anterior hubo bastantes casos de neumonías, incluso niños ingresados y bueno, pues fue así. Y por eso insistíamos a las familias a que les cuidasen mucho teniéndolos en casa, en reposo, bebiendo bien de líquidos, teniéndolos relajaditos, tranquilos, para que esos cuerpos fueran reaccionando contra esos virus. ¿Vale? El diagnóstico, bueno, sobre todo es clínico y tenemos unos test rápidos en urgencias en el que puedes hacer, como veis, os he puesto la foto, como veis son los test de antígenos, ¿no? Que estamos viendo ahora con el COVID, que también detectan antígenos específicos del virus de la gripe. Se hacen de una manera rápida y cuando hay dudas de una fiebre de 40, si te sale positivo y la clínica es compatible, bueno, pues le mandas con más seguridad a casa a ese niño diciendo a su madre, bueno, tiene gripe, porque claro, dan fiebres muy altas la gripe y bueno, pues con 40 mandarte a casa tienes que tener al menos un diagnóstico bacteriológico, ¿no? De decirle, mira, tienes este germen y en pandemia son muy útiles estos test rápidos y bueno, luego las PCRs, pero en general lo que se suelen hacer son los test rápidos. Y luego aquí os he señalado, salta esta alarma, alerta roja, que el tratamiento es sintomático. ¿Y por qué salta esta alarma? Porque no se usan antibióticos, es que es frecuentísimo. ¿Tiene gripe? ¿Le vas a dar amoxicilina? No, nada. Simplemente tratamiento sintomático, hidratación, líquidos, cuidados y estar atento a los síntomas que tiene ese niño, vigilarles bien, ¿vale? Se aumenta la tos, le notáis que le duele un costado, un oído, alguna cosa, no le baja bien la fiebre, entonces volver a valorarlo, por si ha hecho una complicación. Pero inicialmente no se puede poner antibióticos y es verdad que en esta época del año cuando empiezan las gripes aumenta muchísimo el consumo de antibióticos. Es una pasada y no está indicado y es ahí donde tenemos luego el problema de las resistencias a los antibióticos, ¿vale? Por eso quería unir todo esto. Y bueno, y ahora estamos en plena campaña de vacunación, ¿no? Que ya conocéis, es una vacunación anual porque el virus de la gripe pues también muta todos los años. Hay que coger trozos de los nuevos virus mutantes y volver a confeccionar una vacuna. Y en general se administra pues de octubre a diciembre y normalmente a finales de diciembre o mediados incluso es cuando empezamos a ver ya el pico de la gripe que luego pues en enero o febrero tiene su auge y luego empieza a disminuir. La vacunación de la gripe en los niños es una vacunación, esta es una diapositiva de la Asociación Española de Pediatría en donde la temporada 21-22 bueno, pues se indica cuáles son los grupos de riesgo y os he puesto aquí cuál es la posiología. En mayores de dos años simplemente se pone una dosis cada temporada y en los menores se ponen dos dosis separadas por cuatro semanas si no han recibido previamente ninguna dosis y si ya han recibido años antes alguna dosis pues se pone simplemente una dosis. Pero bueno, eso, esta vacunación realmente está indicada para todos los niños pero prioritariamente ¿vale? en los servicios de salud pública y en España se recomienda para grupos de riesgo dentro de los niños. Hay países que lo tienen incluido desde los cero hasta toda la población es una vacunación universal pero por ejemplo en España se priorizan grupos de riesgo mayores de 65 años y embarazadas. Y luego esta es una diapositiva que hice en un curso de salud pública donde hablaba de la vacunación de la gripe en personal sanitario y mujeres embarazadas pero me pareció muy interesante recalcar que la edad pediátrica es el colectivo más afectado realmente la gripe es un virus infantil donde tiene su nicho es en los niños y son los niños los que nos transmiten esta enfermedad a los adultos ¿vale? es transmisor de la enfermedad tiene altas tasas de hospitalización en menores de 5 años y son niños que no tienen factores de riesgo ¿de acuerdo? o sea puede pasar a cualquier niño y se ha visto que el 25% de los casos graves de niños hospitalizados con factores de riesgo están vacunados solo el 25% de los niños es decir la tasa de vacunación de los niños es baja cada vez es mayor porque hay más sensibilidad y es verdad que cada vez nos piden ¿verdad Carmen? ahora te piden muchas mamás la vacunación ¿eh? entonces es algo que también es muy importante y os insisto porque ahora solo se habla del COVID pero no tenemos que perder de vista gérmenes que realmente sí son un problema en los niños ¿vale? porque el coronavirus sí comentadme pero yo mis hijos ahora son mayores pero yo no recuerdo nunca que me hayan dicho ponen la vacuna de la gripe sí porque a ver la vacunación de la gripe siempre ha existido pero es verdad que la finura de las indicaciones y la experiencia cada vez está indicando esto que los niños cada vez se enferman más de la gripe y son los transmisores yo en mi época pues no sé si de pequeña he pasado una gripe y ahora de adulta he pasado un montón de gripes no sé es una situación en la que es verdad que antes pues bueno no pasábamos tantas enfermedades infecciosas pero ahora los virus están realmente desbordados porque las consultas de pediatría pues es que ni hacía falta pues no sé cuántos pediatras habría antes en la zona básica de alberite pero es que ahora hay cuatro pediatras las consultas están desbordadas es que cada vez hay más patología vírica antes igual había más anginas había más eso pues una neumonía o una toserina pero ahora han tomado el relevo y con mayor potencia las enfermedades víricas y antes una neumonía por gripe yo también cuando empecé a trabajar tampoco veía niños con complicaciones de gripe pero es que el último año fue exagerado la de niños con neumonía por gripe entonces claro esos estudios epidemiológicos llegan a las sociedades científicas y claro es que las tienes que recomendar porque además como os he dicho las hospitalizaciones se dan en niños sin factores de riesgo porque dices bueno los diabéticos los niños que tienen asma los niños que tienen una inmunodeficiencia los tienes súper controlados pero claro es que son niños que no tienen factores de riesgo niños sanos y esos son los que ingresan entonces es verdad que toda esta epidemiología y microbiología es que está cambiando y bueno lo que sí que se ha visto es que la vacunación disminuye de una manera significativa la muerte asociada a la gripe por ello el comité asesor de vacunación de la sociedad española de pediatría recomienda que los niños mayores los niños mayores de seis meses que es para cuando está autorizada la vacunación aunque no estén incluidos en los grupos de riesgo si los padres nos piden la vacunación es una buena práctica realizarla vale nos dan como esa seguridad esa confianza de una sociedad científica de que lo estamos haciendo bien y aparte bueno del resto de la OMS de hecho recomienda la vacunación universal vale por ejemplo luego ya cada país como os he dicho gestiona sus calendarios pero vamos nos da como esa seguridad ¿no? a los padres me parecía interesante recordaros con una perda hipervista ¿de acuerdo? y bueno luego vamos con otras con otra enfermedad muy frecuente las famosas sangrinas las faringomigdalitis agudas la cosa más frecuente también volvemos a los virus ¿vale? el adenovirus el rinovirus el virus del catarro los coronavirus el virus de la gripe el virus de la mononucleosis el Epstein-Barr el fitomegalovirus y luego tenemos aquí al famoso Coxsacki A que es el virus de la herpangina el síndrome mano-pie-boca yo creo que todos los que tenéis niños pequeños sabéis de lo que estoy hablando porque herpangina pie-mano-boca que se vienen ya diagnosticados de la guardería y fenomenal porque ya lo han visto tanto que lo saben diagnosticar pues bueno está producido por este famoso virus aquí os he puesto una foto muy significativa del pie-mano-boca que son estas lesiones micropapulosas y además muy características en palmas y plantas y en la zona oral hay niños los niños que tienen por ejemplo dermatitis atópica tienen cuadros más floridos hay otros niños pues que le salen dos lesiones y a veces es más complicado diagnosticarlos pero bueno la buena noticia de este virus es que es un virus bueno no prácticamente no tiene complicaciones puede ser que coja otro virus y le dé una tiquis pero no suele ser por el coxaki vale es un virus bueno amable le suelo decir a los padres tranquilos que es un virus bueno este no es de los malos y luego la herpangina que da un dolor tremendo de garganta porque les da vesículas en la garganta prácticamente es lo mismo pero imaginaros esto mismo la garganta claro es que es un dolor los niños no comen fiebre alta están pues muy afectados y sobre todo afecta esta es la foto de un lactantito ¿no? lo podéis reconocer simplemente por la forma que tiene es un lactante es que afecta a los lactantes tú este mismo virus lo coges y no te afecta no te hace absolutamente nada y las lesiones las puedes tocar bañarles darles crema que no te pasa nada y luego esto es una garganta veis aquí las amígdalas la úvula inflamada y esto es una mononucleosis también que es muy frecuente es este virus el virus de Steinbach es el citomegalovirus pero es un cuadro vírico también da fiebre malestar unas placas y se suele producir generalmente en la adolescencia es más de niño mayor y adolescentes ¿vale? se transmite también por pues bueno por las gotitas que transmitimos ¿no? de nuestra de nuestra garganta y es la que llaman los jóvenes la enfermedad del beso por si si la oís es esta y es una enfermedad benigno y no pasa nada tampoco son virus que dan guerritas son muy floridos pero no hacen nada son virus buenos y luego tenemos las bacterias que como veis el porcentaje es pequeño sobre todo se ha marcado aquí el estreptococopiógenes ¿no? que es la bacteria estrella y hay muchas más ¿eh? pero esta es la bacteria y esta es la garganta típica con ese exudado que llamamos pultáceo esa es el migralas rojas brillantitas y bueno tiene otra serie de características la boca les huele mal a los niños abren la boca y les huele mal tienen halitosis esta bacteria produce un exudado que huele mal es tipo pus así como este no huele esta garganta no huele bueno le puede oler si no se ha dado los dientes pero esta garganta no huele esta sí a nada que tenga un poquito de pus es un pus putrefacto es malo ¿vale? y sobre todo causa faringomigdalitis en niños de 3 a 13 años prácticamente las bacterias no anidan en gargantas de niños pequeños ¿vale? no tienen tejido para anidar se va desarrollando con la edad entonces a veces un añito una garganta con algún exudado es que es vírico suele ser vírico porque no hay no tienen nicho para anidar las bacterias ¿vale? se desarrolla después es que es así fisiológicamente ¿vale? entonces ¿qué pistas nos dan cuando el diagnóstico es clínico y vemos una garganta de si es vírico o es bacteriano? aparte del ojo clínico de ver esa garganta bueno pues si se asocia sobre todo mocos tos afonía conjuntivitis inflamación de las encías en general son víricos y la edad de los niños un niño de un año con una garganta rojita aunque tenga un poquito de exudado pues tiene mocos tiene tos eso es un cuadro vírico como hemos visto los virus de los catarros dan también dolor de garganta ¿vale? y gargantas rojas pero son la mayoría de estos cuadros y luego ¿qué nos da la pista de que pueden ser bacterias? pues una fiebre muy alta de repente dolor de cabeza la edad ¿vale? y a veces el exantema escarlatiniforme porque la escarlatina que a veces empieza en primavera es el mismo germen ese streptocococ piógenes que hemos visto pues es un streptocococ especial que libera unas toxinas que no son malas simplemente nos da un exantema y nos dice ojo que estoy aquí y le ponemos antibiótico nada más ¿vale? la escarlatina a veces suena a yo creo que en el pasado o hace 100 años pues la gente tenía fiebre dolor de garganta este exantema y se moría no tenían ese acceso a los antibióticos que tenemos nosotros pero hoy en día es que no tiene ningún misterio este exantema nos dice estoy aquí streptocococ te pongo el antibiótico correspondiente en función del niño y ya está y no hay ningún problema ¿vale? entonces sobre todo bueno volver a comentar que se tiende a sobre diagnosticar porque parece que fiebre dolor de garganta antibiótico no la mayoría son víricos dependiendo de la edad y bueno es verdad que hay niños que las tienen de repetición hay amigdalitis cuando te ves una en un niño con 40 de fiebre te da alegría porque ya lo tienes diagnosticado dices fenomenal en dos días estaba corriendo pero la mayoría de los cuadros suelen ser víricos ¿vale? entonces en el caso de los víricos volvemos a ver cómo está el tratamiento sintomático y en el caso de las bacterianas que son las que menos pero en determinadas edades pues hay mucho pues le das el antibiótico y bueno dejamos un poco lo que es más frecuente en esta época del año de infecciones respiratorias y os voy a comentar otras infecciones que son muy frecuentes y que dan muchos problemas sobre todo noches de desvelo a los papás que son las gastroenteritis ¿no? cuando el niño está con diarrea o está vomitando le velo la tripa o vomito no vomito no puedo comer tengo náuseas llevo tres días con diarrea pues origina pues mucha preocupación en los padres porque todos sabemos que queremos que nuestros hijos coman que estén bien y eso es verdad que preocupa mucho es que el niño no come es que lleva sin comer dos días entonces la duración como os pongo aquí pues puede ser hasta de dos semanas por supuesto nunca vomitando eso ya hay que ir al hospital si se persisten los vómitos ahora os comentaré cuáles son los criterios y volvemos a ver a los virus tenemos el rotavirus que tenemos vacunita y bueno cientos de virus es que hay cientos de virus os he puesto el que es más frecuente y el que da más guerra sobre todo en los niños pequeños y bueno luego dentro de las bacterias que también hay muchísimas bacterias tenemos una que es muy frecuente en los niños que es el campilobacter ¿vale? y que se transmite os pongo aquí este pollito tan mono pero que la carne cocinada de pollo que está poco cocinada puede provocar estas diarreas por campilobacter en la primera ola de la pandemia cuando estábamos todos confinados en casa por el mes del confinamiento fue en marzo pues a partir de abril mayo hubo muchísimas diarreas por campilobacter es que fue algo que a nivel de la sociedad de pediatría se notificó se nos comentaba y era sobre todo que bueno pues no sé si nos dio a todos por comer pollo pero hubo muchísimas diarreas por campilobacter y sobre todo es carne de ave pues que está poco cocinada luego ojo con el ave hay que cocinarla bien porque tienen campilobacter y luego se ha señalado la salmonella que frecuentemente todos tomamos salmonella en pequeñitas dosis porque es muy frecuente pues en las cáscaras de huevos también en la carne de ave y claro la salmonella sobre todo depende mucho de la cantidad que tomes desde luego si tomas pues eso un huevo la cáscara pues que está muy infectado tal pues bueno pues tienes diarrea por salmonella vale pero os quería señalar sobre todo quedaros con la imagen del pollito y el campilobacter porque desde luego es muy frecuente y en diarreas persistentes no es raro que nos lo encontremos el campilobacter el diagnóstico en general es clínico y os pongo que no precisa el estudio de las heces porque no nos va a cambiar el manejo una diarrea por campilobacter excepto niños menores de seis meses niños que tengan alguna inmunodeficiencia niños que tengan alguna enfermedad no se trata luego no nos importa lo que hagan las cacas vale por eso muchas veces no pedimos un análisis de las cacas porque si el niño está bien las cacas son de diarrea pues sin sangre sin fiebre que esos son los criterios que nos pueden alertar no hay que tratar es mejor que nuestro organismo luche venza al campilobacter y se vaya limpiamente y con la salmonella pasa lo mismo no se trata incluso niños con deshidrataciones importantes que ingresan por salmonella se les pone su suerito de mantenimiento se les va haciendo su rehidratación oral a poquitos y si vencen la salmonella no se trata porque a veces incluso la salmonella se puede quedar portadora en nuestro organismo luego a veces tenemos la tendencia de ¿cuándo te traigo las cacas? no no es que no quiera que las traiga así vamos a nosotros no estaría igual sería mandarlas al laboratorio es porque no tienen ningún rendimiento vale igual que salga un campilobacter hay bacterias que por supuesto se tratan pero que dan cuadros súper severos de diarrea estamos hablando de otra cosa que no es lo habitual vale y lo más importante que valoramos en un paciente es el estado de hidratación es lo que más nos importa no si come o si no come sobre todo es la hidratación y qué tipo de hidratación está tomando entonces lo más importante como os comento es la hidratación que preferentemente se hace oral a no ser que haya un cuadro de vómitos persistentes o el niño no pueda tolerar y haya que darles alguna medicación para que puedan tolerar porque lo fundamental es la hidratación oral vale pero no se hace únicamente con agua en la cual no te aporta nada vale simplemente líquido que meas pero ese líquido no pasa a tus células tu organismo prácticamente no se entera de que lo tienes el agua lo eliminamos según lo bebemos en seguida lo eliminamos en estos casos tenemos que aportar soluciones preparadas para los niños ¿no? que se llaman son hiposódicas que dan poquito sodio pero llevan azúcar llevan sales y eso sí que se entera a tu organismo de que estás tomando el azúcar es fundamental para el organismo ¿vale? cuando a los niños y a determinados niños que tienen tendencia les baja el azúcar ¿qué les sube? el organismo si no tiene azúcar echa mano de las grasas y en general los niños tienen el hígado tiene poquitas reservas son hígados jóvenes y prácticamente no tienen reservas de azúcares de hidratos de carbono entonces enseguida queman grasas los niños queman grasas como las dietas cetogénicas ¿no? que a base de no comer empiezas a cremar grasas y pierdes peso pues vendría a ser un poco lo mismo el niño quema grasas y se producen los cuerpos cetónicos esos cuerpos cetónicos aparte de hacerte encontrar muy mal lo que hacen es generar más vómitos producen náuseas y muchas veces aportándoles simplemente un poquito de agua con azúcar ya cortas ese círculo ya no utilizas el cuerpo ya deja las grasas e inmediatamente pasa a utilizar esos azúcares luego es importante que o les deis las soluciones preparadas para los niños o bueno os pongo evitar refrescos o bebidas energéticas ¿no? porque son hiperosmolares pero bueno si no tienes un suero pues una bebida energética llenada un acuarium o antes se daba la coca cola batida sobre todo es por ofrecer algo que tenga azúcar y corte los vómitos pero lo ideal siempre son estas soluciones hiposódicas ¿vale? que tenéis en la farmacia a los niños no les gusta nada porque lleva sales porque no aunque son los colores súper atractivos pues de fresa naranja pues no les gusta y nos dice es que no lo quiere bueno para engañarles pues a veces les decimos pues que meterlo un poquito en la nevera y todo lo que es frío camufla el sabor ¿no? entonces bueno pues un poquito fresquito no frío por supuesto pero un poquito fresquito y a poquito ¿no? se les va dando y hay que realizarlo muy lentamente esto vendría a ser como una cucharadita de postre pues cada 2-5 minutos si el niño está muy nauseoso pues cada 5-10 minutos siempre es preferible ir despacio y luego ya podréis correr pero inicialmente no intentéis que se tome medio vaso porque igual lo vuelvo a vomitar y ya no hacemos nada otra vez más náuseas y más vómitos es preferible que vaya a poquitos y que poquito a poco vaya tolerando y si tiene un grado de hidratación le veis que el niño está bien pues dejarlo tranquilo que muchas veces lo que necesita el estómago es no recibir nada más porque una gastroenteritis es una inflamación de ¿vale? ya habéis visto las amigdalitis pues imaginaros eso en el tubo digestivo como está entonces muchas veces en esos casos simplemente el hidratarse y el no comer ayuda a que se desinflame y luego ya empieza a comer la alimentación pues se recomienda sobre todo cuando se salen los vómitos ¿vale? cuando muchas veces cuando cuando les vemos malitos y que no comen nos entra la angustia y queremos que coman y lo mejor que podemos hacer es que no coman que estén tranquilitos y que se hidraten aunque nos estén pidiendo un bocadillo pero es que es mejor porque el crío no sabe lo mejor es que esté tranquilito que tome su suero y ya está la alimentación si ya empieza a tomar pues tiene que ser muy suave y desde luego sin forzar pues un poquito la leche y derivados todo lo que lleva azúcares sienta mal fermenta y no sienta bien al estómago lo produce más diarreas entonces conviene algo pues que sea suave de darle pues igual un yogur ¿no? el yogur tiene sus proteínas pero el azúcar ya está fermentado entonces sienta mejor al estómaguito ¿vale? pues un poquito de puré una tortilla francesa un poquito de jamón de york pues olas y siempre sin forzar y si no le apetece dejarlo que luego ya tendrá hambre y comerá ¿vale? siempre vigilándole y tenerle observado y luego lo que os he comentado evitar alimentos azucarados pues porque fermentan y producen más diarrea y en los lactantes pues realmente es que no hay que hacer ningún cambio la lactancia materna que el que la toma pues fenomenal y o el que sea de fórmula y su alimentación habitual porque un lactante pues toma su purecito pues con patata zanahoria pollo alguna verdurita pues bueno ¿y que come tres cucharadas? pues tres cucharadas hay que tener paciencia no hay que retirar la lactosa en casos únicamente de diarreas prolongadas o si os lo decimos el pediatra en algún caso concreto y nunca yo creo que esto se hacía más a mí esto ahora hace mucho que no me lo comentan pero yo recuerdo que hace muchos años sí que se hacía el diluir las fórmulas adaptadas esto es un error no lleva a nada el diluirlas el biberón si se le prepara se le prepara la cantidad habitual y ya está o sea la concentración habitual vale pues a menos cantidad pero la concentración tiene que ser siempre la misma y bueno estas son las enfermedades que he seleccionado que me parecía más interesante comentaros y como habéis visto la mayoría de estas enfermedades que son las más frecuentes de nuestras consultas son de etiología vírica son casos muy seleccionados los que tenemos que intervenir dando algún tratamiento y volveros a recordar esa diapositiva que la familia con vuestra formación y capacidad de decisión vais a ser capaces de resolver la mayoría de los problemas al menos sanitarios de los niños porque luego tienen otros problemas que creo que son más nos llevan más de cabeza a los padres pero sobre todo estas enfermedades banales que llamamos y habituales de los niños pues son las que vais a poder manejar sin problema así que nada daros las gracias los médicos y la enfermera que aquí estamos Carmen y yo para lo que necesitéis y bueno y ahora sobre todo si queréis comentar alguna cosa alguna duda o lo que queráis gracias si queréis alguna cosa yo te quería preguntar sobre los moluscos mira otra enfermedad vírica de la piel a ver aquí tenemos la experta en moluscos porque bueno pues a veces simplemente es dejarlos no molestarlos y acaban yéndose ¿verdad? es así es algo vírico y igual que vienen se pueden ir en algunas ocasiones a base de manipularlos los estamos molestando y encima los sobre infectamos hay ocasiones en las que ya están muy periculados los moluscos tienen cuello tienen periculados es que ya tienen una estructurita que ya se despega de la piel y entonces estar en el momento idóneo por tamaño y forma para ir retirándolos y lo hacemos pues hay una especie de curetas que es arrastrando y eso lesiona también la piel de alrededor toda la piel perimetral que la llevas y es un desastre y al final aprendimos con las cosas más sencillas que las teníamos en la consulta y era pues dos depresores de los de para bajarles la lengüita a los niños y verles la garganta con dos depresores cogiendo justo en el cuellito de de presionas y salta y entonces no lesionamos dejamos la piel perfecta nada damos un pelín de yodo y se queda y se queda curado pero manipulamos intentamos manipular lo menos posible aquellos que ya están separados bien definidos y con volumen si no los dejamos porque es es algo vírico pues como tantas cosas y pues lo que vemos también a nivel de piel es mucha pues piel atópica pero a veces verdad por esa falta de no falta es que la hidratación que es fundamental en las pieles jovencitas de los bebés si el tema de las infecciones de piel también es muy interesante la piel es el organismo más grande de nuestro de nuestro organismo es el órgano más grande de nuestro organismo la piel y tenemos virus yo siempre lo explico así virus bacterias y hongos en nuestra piel con sus nombres y apellidos el de los moluscos es el virus papiloma lo mismo que hay en otras zonas de nuestro organismo en el de la piel hay un tipo son todos como primos como si dijésemos pero es el virus papiloma vale y está en nuestra piel y produce esos moluscos que son como granos víricos entonces muchas veces lo que os comentaba Carmen si los dejas como las verrugas las verrugas también son víricas muchas veces si las dejas se van solas y muchas veces al manipularles pues las activamos y les vemos que se extienden por todas partes y a veces es porque sí en situaciones de estrés o porque son niños o por lo que sea porque tiene tendencias a piel los niños atópicos tienen más tendencia a las infecciones víricas pues tenemos críos que pues estamos con los moluscos a cuestas pues quitándoselos les salen en un sitio y en otro luego están las bacterias si se manipula ese molusco se puede contaminar de bacterias porque las estamos también estimulando es como si tenemos una herida limpia si nos la estamos tocando es muy frecuente que nuestras bacterias se pongan contentas y nos infecten la herida y ahí tenemos que poner el antibiótico si no en principio hay como un acuerdo entre los tres grandes grupos de gérmenes virus, bacterias y hongos y viven en armonía si uno crece los otros igual también levantan batalla o sea tenemos que andar muchas veces con ojo y luego en la zona perineal de los niños tenemos las dermatitis los hongos que se producen a veces te preguntan ¿y por qué se producen? es que tenemos hongos entonces en situaciones de humedad y un bebé está húmedo siempre aunque lo cambiemos del pañal cada minuto pues proliferan se ponen contentos porque son hongos y entonces están contentísimos con esa humedad continua ya si tengo diarrea me están saliendo los dientes bueno los hongos están como locos entonces le damos el antifúngico pero lo damos lo justo y necesario no por darle más mejora más es más si les damos más tiempo empeoran ¿por qué? los estamos destruyendo tanto que luego vienen con infecciones bacterianas y nos traen el culo pues peor todavía porque ya están las bacterias como locas vale entonces siempre lo explico para que veáis lo que tenemos en el cuerpo ¿vale? y yo creo que es lo que os decía con la formación vais a saber gestionar esas cositas que tienen vuestros hijos antes se ha comentado algo sobre la vacuna de la gripe que es verdad y ha sido una pregunta interesante que no se fomentaba la vacunación de la gripe tanto bueno cada vez pues hay más estudios clínicos que nos aportan que es necesaria y muy oportuna vacunarnos de la gripe como virus estacional pero yo creo que también es que hace 20 años 15 años no era no estaba tan normalizado la colectivización de los niños pequeñitos de guardería desde tres meses o sea ahora ya se ha normalizado mucho y ya no solo es porque trabajemos o no dejemos de trabajar sino porque como se considera algo normal como que es necesario socializar muy pronto a los niños desde muy pequeños yo creo que ese es un factor más importante lo de la socialización que todo el mundo cree que puede estar en contacto con otros niños primero se van a inmunizar antes segundo van a aprender a socializar en fin una serie de cosas de hecho se está hablando ya de hasta incluirlos en edad escolar con dos años no con tres o sea ya prontísimo y todo eso pues estamos introduciendo antes los niños estaban más tiempo en unos ambientes pues muy confortables con cuidados más privados más exclusivos y ahora pues van más a la colectividad ¿no? y ahí es donde se fomenta todo esto es así claro lo estamos viendo recuperamos a un niño que ha salido de la guardería ha estado una gastroenteritis ha pasado un proceso vírico tremendo ha estado 15 días malito y dice los papás no levanta cabeza claro lo tienen que volver a llevar vuelve otra vez a infectarse y el crío pues que sigue así ahora pues que se ha visto que aparte de que sea en el nicho donde aparece el germen y nos van a infectar porque los peques pues es lo que pasa ellos no lo van a sufrir mucho pero si nos van a pasar el virus de la gripe pues por eso se está aconsejando desde la OMS y todos los sitios la vacunación incluso no siendo niños en grupo o en grupo con factores me ha chocado porque o sea me quería traerla muy de vacunas y luego yo no recuerdo nunca nunca con la vacuna de la gripe que no de la gripe